¿Qué es Miguel Martínez? Soy profesor titular de Literatura e Historia Cultural en la Universidad de Chicago. Acabo de aterrizar en Madrid para nuestro primer Festival de Historia Pública y soy parte también de la Asociación Española de Historia Pública y estamos en La Corrala. Soy Jesús Izquierdo, profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los promotores de esta asociación tan cívica como es la Asociación Española de Historia Pública y uno de los artífices, con otros muchos colegas, de este primer Festival de Historia Pública que celebraremos entre mañana viernes y pasado mañana sábado, día 16. Me llamo Esther Pascua Chegaray, yo soy licenciada en Geografía e Historia, esta es mi tradición de formación profesional y luego mi área de especialización es la Historia medieval. Como historiadora en general ahora trabajo en una universidad privada, la Universidad de Sancia de Madrid y mis intereses van desde cuestiones más teóricas, historiográficas, hasta cuestiones más chiquititas que tienen que ver con mi propio área de especialización, que sería el siglo XV de castellano. Yo soy Saúl Martínez Bermejo y soy del departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, conozco a Esther y a Suso de tiempo atrás, de actividades en las que hemos estado embarcados como Contratiempo, un programa sobre historia y memoria que tuvimos y ahora pues todos formamos parte de esta nueva asociación y bueno, de algún modo estamos en esa línea que decía Esther de los intereses por qué ocurre con la historia más allá de la Academia, cómo comunicarla, qué otros productores de historia están ahí fuera, cómo nos relacionamos con ellos, pues yo creo que de esas inquietudes es de las que nacen proyectos como el antiguo Contratiempo y el nuevo Asociación de Historia Pública. A ver, para mí es una comunidad de prácticas que tiene como lógica el incremento de acentuación del civismo y la discusión sobre conceptos y memorias y pasados, ahora que estamos tan acostumbrados paulatinamente a escuchar el pretérito porque todo el mundo discute sobre el pretérito, parece que ya no es de recibo que el pretérito sea una cuestión de la que hablen simplemente los académicos, que debería ser una práctica más pública porque yo creo que ahondando en el pasado podemos ser más cívicos, no porque el pasado nos haga cívicos en sí, sino porque nos habla una experiencia de la discusión democrática sobre esos pretéritos. Entonces, es un punto donde creo que podemos avanzar en una sociedad que diría yo que es muy poco cívica. Es muy poco cívica porque todos sabemos que hemos tenido una transición como la que tuvimos donde hay todavía memorias hegemónicas que nos identifican y nos construyen, nos construyen de una manera muy tozuda en términos de muy poco cívica. Nuestro papel quizás no es el de ser creadores de contenido, que quizás tiene más que ver con crear espacios de encuentro, articular iniciativas que ya existen, dar visibilidad a proyectos de historia pública, que no lo llamamos así, por lo que comentaba Suso, de que no hay una tradición institucionalizada, disciplinar de historia pública y el concepto, de hecho, es difícil de explicar porque nunca ha circulado en España. Pero hay muchas iniciativas que existen que encajan perfectamente y que son excelente historia, lo que nosotros llamamos historia pública. Ahora mismo somos una asociación y nos estamos constituyendo y tratando de crecer como asociación. Hay, además, un proyecto de investigación asociado que dirige Suso. Y en la asociación hay un poco de todo. Hay profesionales de la enseñanza, hay profesores universitarios, muchos profesores de enseñanza secundaria, hay archiveros, hay gente que tiene que ver con el mundo de los museos, y aficionados a la historia, estudiantes de historia, entonces queremos ser lo más abiertos posible, dar cabida a todos los profesionales que tienen que ver con algún aspecto del pasado, de producción de relatos sobre el pasado, pues también queremos agrupar a cineastas, escritores de novela histórica, actores de cómic, etc. Y quiere ser un espacio de encuentro para una discusión amplia y democrática sobre el pasado. Estamos integrados también como asociación en una asociación internacional de historia pública. Estamos federados. La International Federation for Public History. Es una federación cautina diversas asociaciones nacionales de este asunto. Es decir, yo creo que esto aquí ya no se puede cerrar. Me da la impresión de que el origen de esta historia pública, que es una historia pública, que trata de ir más allá del público académico. Es decir, intenta incorporar sujetos, grupos, que desde lugares muy distintos discuten, dialogan o representan el pretérito. Entonces, esto que se abrió probablemente en países que tenían una tradición académica menos densa, la nuestra, hablo de Estados Unidos, hablo de Australia, hablo incluso ya en Europa, de Francia o de Italia, hablo de estos países que tuvieron la posibilidad y la capacidad de discutir, discurrir y considerar en multitud de formatos. Porque tienen muchas revistas, libros, que no son estrictamente académicos, pero donde se plasma y se proyecta y se discute sobre ese pasado. Y aquí, lamentablemente, es un recorrido que no está hecho como otras muchas cosas. Porque lo que está claro es que si discutimos sobre el presente y el futuro, deberíamos también aprender a discutir sobre el pasado. Y no paramos de discutir. En realidad es que estamos todo el día discutiendo. Lo que pasa es que los historiadores profesionales no asisten de alguna manera. No quiero decir que tutelen, quiero decir que asistan, porque tienen a lo mejor recursos intelectuales distintos, que pueden aplicarse a la sociedad civil, donde hay debates que están teniendo y están siendo muy cañeros, y a veces son tremendamente peligrosos. Entonces, si no intervenimos los historiadores profesionales en diálogo con agentes de la sociedad civil, pues al final esos debates se los comen probablemente los de siempre, ¿no? Bueno, es que la forma en la que hemos ido animando a la gente a que se asociara es mediante la firma del manifiesto. Entonces, vía la página web, la gente se adhiere y se inscribe. Pero todavía ni siquiera hemos tenido una asamblea constituyente. Es que nos agarráis en un momento muy inicial, muy bonito también, claro. Pero yo creo que, de hecho, el acto constitutivo de alguna manera de la iniciativa es este festival, que comienza mañana, ¿no? Puedo hablar por mí mismo y por una experiencia que ya alcanzó los diez años, creo que es una experiencia en la radio, en Radio Círculo de Villas Artes, que montamos en el 2009, un programa de radio que se llamaba Contratiempo, Memoria e Historia, por la democratización del conocimiento histórico. Ahí estábamos, sin llamarlo de esta manera, porque es cierto, llamándolo de esta forma, pues tenías menos contacto con el exterior, pero utilizando el concepto de historia pública te abres a otras asolaciones y a otras formulaciones que trabajan sobre lo mismo que ya trabajábamos entonces, que era, tenemos que romper las barreras que estaban construidas en la academia y que impedían escuchar, sobre todo escuchar al otro. Es aquí el fundamento de todo esto, escuchar al otro, a ver qué tiene que decir, y que tiene que decir cosas que nosotros en la academia no escuchamos, porque estamos muy ensimismados en lo que la academia es, que yo, desde mi punto de vista, yo creo que Miguel estará de acuerdo conmigo, está ensimismada, o sea, vive a la defensiva. Es una cuestión de, está cada vez más atacada por discursos que no proceden de ella y cada vez, bueno, pues lo que hacemos los académicos. Escribir cuatro textos para cuatro colegas, de los cuales nos leen dos, y los dos segundos, o los dos que faltan, pues están haciendo otra cosa más divertida que probablemente tenga que ver con escribir otros cuatro artículos para que los lean otros cuatro. Yo qué sé, es esta formulación de la academia que dices, bueno, ¿para qué el Estado está pagando unos académicos cuyos discursos o reflexiones se quedan en la estela de nadie? Es un problema, para mí, absolutamente cívico este del que estoy hablando. Creo que es un problema que llevamos, y llevo arrastrando, por lo menos en mi generación, que soy algo mayor que Miguel, desde hace mucho tiempo viendo cómo esto se está uniendo. Imagínate un programa que tiene diez años, pues no sé, hicimos cuatrocientos y pico, era todos los lunes, de ocho a nueve, al principio lo hacíamos con técnicos, luego llegó la crisis de 2008, perdón, 2012, y perdimos el técnico, los grabábamos ya en casa, los grabábamos a título personal, y luego enviábamos el programa hecho a la radio y lo emitían, pero no teníamos presencia física en las propias instalaciones de la radio. Entonces, ¿qué tenía el programa? Pues tenía ese viso, ese objetivo de incorporar a gente que era especializada, no especializada, en los relatos sobre el pasado, había mucha gente que hablaba desde la cultura, desde el arte, desde la creatividad, pero siempre en contacto con alguno de los entrevistadores que procedía como grupo de amigos que éramos de la historia profesional, pero sin tener la necesidad de cerrarlo a una suerte de tutela del historiador que habla con la autoridad. Es decir, fuimos lo menos autoritarios que te puedas imaginar. Tuvimos un problema, y hay que confesarlo y hay que decirlo, porque a veces creo que esta experiencia tiene sentido difundirla, que a veces uno se especializa mucho en los vocabularios que emplea, y se aleja de los públicos, y ese es un problema que los académicos solemos tener, y se va rompiendo en cuanto empiezas a hablar con terceros, y esos terceros además te lo pueden decir, mira, es que no entiendo lo que me estás contando. Pero primero una cuestión muy pragmática, que es la relación con los lenguajes. Yo creo que hay que saber salir del espacio en el que la academia te encierra. Entonces escuchar al otro implica también utilizar otros lenguajes que no tienen por qué serlo, el lenguaje sofisticado y alejado que tenemos a veces en la propia academia. Y en segundo lugar, el objetivo fundamental que yo creo que historia pública tiene, que es la relación entre públicos y democracia. Es decir, qué es la democracia para nosotros. La democracia es este protocolo de votar cada cuatro años, o la democracia es dialogar y pensar de otras formas posibles. Porque muchas veces yo me planteo qué es lo que ocurre cuando un estudiante, por ejemplo, entra en mi clase. Ese estudiante está incorporando memorias familiares comunitarias que no son las del profesor. Entonces, cuando intentas incorporar esas memorias a las que estás impartiendo en la clase, genera una dificultad tremenda, sobre todo cuando estás dando clases que tienen que ver con la interculturalidad. Entonces dices, ¿qué haces? Apartes las memorias que vienen de fuera y solamente disciplinadamente dices que la memoria que tiene que estar presente ahí es la del profesor y es la academia. Entonces, estas cuestiones de la propia práctica como profesor son las que te llevan a reflexionar. ¿Cómo podemos abordar el pasado incorporando memorias muy distintivas y muy diferentes? Y que vienen de parcelas muy… a veces viene de la posmemoria, a veces viene del trauma, ¿no? En un país como este, tan traumatizado. Pues uno de los objetivos del proyecto inicial, que daba pie luego a la asociación y al festival, era hacer una historia popular. Es decir, hacer una historia con segmentos de memorias donde se incorporara una mirada más plural y más típica. Yo creo que España tiene un problema, como ya he mencionado antes, muy severo de civismo y por una herencia muy clara de sabemos de quiénes. Una de las prácticas que vamos a discutir en el festival va a ser, entre otras cosas, la memoria democrática, que no es exactamente memoria histórica, es otra cosa. Y una de las preocupaciones de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, cuyo secretario de Estado va a estar mañana, es precisamente la falta de pedagogía democrática en España. Y ellos tienen, y son muy conscientes, que las fuerzas de seguridad del Estado, los cuerpos de seguridad del Estado no tienen unos debates sobre esto, que en los institutos no se discute sobre por qué somos de esta manera, qué es lo que nos impide ser más profundamente democráticos, por qué tenemos una visión tan precaria de lo cívico, por qué somos tan depredadores de los bienes públicos… Es decir, por qué somos como somos, que somos un país que tiene muchas taras, pero como todos. Yo no digo que este país sea más loco que los demás. Lo que pasa es que no abundamos en nuestras taras. Es decir, por qué somos tan agresivos ecológicamente, por qué tenemos un mar menor, por qué tenemos un pormán en Murcia, o soy murciano, con lo cual te puedo hablar de estos casos por activa y por pasiva, por qué tenemos una poca predisposición a escuchar al otro, por qué somos tan tribales en ciertos aspectos, por qué somos tan comunitarios en algunos lugares, pero luego nos volvemos tremendamente agresivos, por qué tenemos esa imagen de que el mundo es como tiene que ser, es decir, español y no de otra forma, por qué incorporamos tan mal al otro, por qué no escuchamos sus voces… Porque somos así. Entonces, somos así como un resultado de muchos factores. Es cierto que hay gente que no es así, indudablemente, pero yo digo que la cultura hegemónica española funciona por ese derrotero, y ese derrotero en sí mismo es un derrotero que poco nos ayuda a contribuir a tener una sociedad mejor. Y cuando entiendo por una sociedad mejor, no entiendo por una sociedad tecnológicamente mejor, de eso de subirte al tren que se va a pasar, que me parece una aberración, sino de intentar impedir que cada vez seamos más mónadas unos respecto de los otros. Y solamente se consigue si escuchamos, tanto si debatimos sobre el pasado, como si debatimos del presente y del futuro. Pero esto, a pieza del engranaje, tiene que ser recapacitar sobre por qué hemos llegado aquí, qué es lo que podemos hacer con nosotros mismos, y cómo podemos generar una sociedad que sea más, cuanto menos dúctil con el otro. Es un manifiesto porque tiene una lógica política, y esto es lo que yo creo que, y es lo que no hemos hablado, esto no puede dejar de ser una cuestión de horizonte político. Porque además, yo no solo, y creo que Miguel también, reivindico que la historia es relatos políticos, porque siempre están situadas, siempre marcan un territorio, siempre excluyen al otro, sino porque cuando no hay escucha de una voz, hay que abrirlo, y hay que abrirlo con una negociación con la polis. Entonces, el manifiesto, que fue redactado un poco entre todos, fue un manifiesto que tenía ese horizonte, que no podía ser un horizonte académico. Si queréis, era un horizonte político en la academia, pero no solo para la academia. Entonces, hemos pugnado porque esto fuera un manifiesto, en esa lógica. Y esto surge en un momento, como decíamos, de calentamiento del debate público sobre la historia, y de ver cómo había cierta pasividad por parte de la práctica más institucional y más disciplinar de la historia y de las humanidades en general. Y claro, al principio surgen dudas, ¿hay que enfrentarse a estos relatos? ¿Hay que confrontarlos o no? Parece que no fue buena idea no confrontarlos. Pero al mismo tiempo, ahora, yo creo también que no siempre es productivo confrontar el relato. Tiene mucho más sentido abrir el debate, ofrecer otros relatos, multiplicar las posibilidades de discusión sobre el pasado que confrontar un relato que ya es hegemónico, sea sobre la guerra civil, sobre el imperio o sobre cualquier otro pasado histórico. Y, por lo tanto, la historia de la historia y la historia de la historia de la historia que es un tema 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 que, en vez que se produce un homenaje o un aniversario, se produce, no sé, en términos de cuántos libros. Pero creo que es el segundo tema después de la Segunda Guerra Mundial que es el ser más trabajado del mundo. Bueno, ¿por qué hay tontos relatos? Pues a veces podemos decir que se abren nuevos archivos, que hay nuevos grupos sociales que reivindican estar incorporados, pero también hay nuevas sensibilidades. Eso que uno escribe hace diez años, que lees ahora y dices, pero bueno, ¿cómo pude yo escribir o ver esta película? ¡Vaya basura que me resulta ahora mismo! Entonces, el tiempo también nos atraviesa. Vale, eso está bien. La cuestión es cuando el relato se convierte en una lógica impositiva, es decir, el único relato, en la lógica del relato hegemónico, aquel que solamente se cuenta desde un lugar para un público y que genera sujetos que no están contemplados en ese relato o que no han tenido voz. Yo creo que la historia pública lo que pretende no solamente es incorporar a los que no han tenido voz, se trata de darles voz. Es decir, que alguien que no ha estado en un relato que nadie le dio la voz, en un momento determinado se ha escuchado, se ha escuchado en el ámbito de lo público, no en el seno de una familia o en el seno de su privacidad. Entonces, esos múltiples relatos son los que hacen que se destabilice el hegemónico. Aquí tenemos, de hecho, un relato muy hegemónico que es el relato de la transición y sin embargo, mi generación, como la de Miguel y me imagino que la tuya, pues están generando relatos que están haciendo tambalear de alguna manera ese relato que arrinconó a los otros. Es decir, es como si los otros no hubieran existido, como si el movimiento vecinal no hubiera estado, como si los movimientos populares no hubieran acarreado importantes hitos en la transición que luego a lo mejor no fueron reconocidos y por lo tanto los hemos excluido. Por tanto, la herramienta democrática es esa. Es decir, relatos, entendiendo que la historia es la herramienta, no el pasado, porque el pasado estuvo y ya el pasado no habla, desafortunadamente. Lo hacemos hablar nosotros. Pero cuanto más multiplicidad de miradas tengamos con respecto a ese pasado, pues probablemente más democracia podremos tener. Por poner un ejemplo muy concreto de algunas cosas que estaba diciendo Suso, estamos a 15 de octubre, como todos los años, en plena resaca del día de la fiesta nacional hace unos días. Y bueno, aparte de todo el ruido y de la restauración de relatos increíblemente reaccionarios y antidemocráticos, que de repente se han hecho hegemónicos en la esfera pública, a mí lo que me... Aparte de eso, digo que luego podemos entrar si queréis, pero a mí la pregunta que me surgía es, las voces que son completamente invisibles en este debate público son las de los más de 3 millones de españoles o de gente que vive en España de origen latinoamericano. ¿Qué tipo de memoria traen esas comunidades? Migrantes o ya nacidas aquí, ¿no? ¿Tienen algo que decir en este debate? ¿De qué manera les afectan las barbaridades que se están diciendo, pero no solo desde ciertos sectores políticos, sino a veces con apoyo institucional? Entonces, la historia como herramienta democrática para mí en dos sentidos. Uno, que tiene que ver con lo que decía Suso, ¿no? Si el pasado de alguna manera nos constituye y el pasado está siempre entretejido con el presente y con las luchas del presente, hay muchísima pasión ahora mismo, muchísima pasión política volcada sobre el pasado. La idea es dar herramientas a la gente para pensar más complejamente el pasado, para aproximarnos de una manera más colectiva y más dialogada. El pasado va a ser plural, de manera que la discusión sobre el pasado solo puede ser plural, ¿no? Pero bueno, las instituciones públicas al fin y al cabo tienen responsabilidad de apoyar más unas versiones o otras, ¿no? Aparte de que exista pluralidad democrática. Y en otro sentido, la historia como herramienta democrática, también una historia que preste más atención a una historia larga, ¿no? De larga duración, de mirada larga, quiero decir, sobre las luchas democráticas, de la comunidad política en la que nos queremos o no nos queda más remedio que insertarnos. Entonces, en esos dos sentidos diría yo que la historia como herramienta democrática. Yo diría que, bueno, no sé si el manifiesto es claro en esto, la idea de hacer una historia pública es hacer una historia que se salga del público cerrado de la universidad, es decir, habla para otros públicos o construye desde otros públicos, ¿no? Y con la idea también clara, que yo creo que es fundamental en nuestro proyecto, que es la idea de corresponsabilidad. Es decir, la corresponsabilidad que debe tener un historiador profesional con un público que construye pasado, es decir, construye historia sin ser profesional. Entonces, cuando hablamos de historia pública estamos hablando de este concepto que elaboró Kelly, que fue un historiador de la Universidad de California, que hablaba de la historia pública es aquello que trasciende el público académico, que va más allá del público académico. Con los problemas que el público académico genera, que es lo que hablaba antes, ¿no? El cierre en sí mismo, el ensimismamiento, el alejamiento. Entonces, toda esa idea de incorporar públicos, porque esto es públicos distintos, ¿no? Entendiendo que trascendamos la lógica de una cierta apropiación por parte del público académico frente a los relatos que son autorizados. Porque claro que hay multitud de relatos, pero los relatos no autorizados por la Academia quedan... Están muy presentes, pero la Academia no los reconoce. Es decir, explotan, están ahí. Les voy a contar una anécdota que puede ilustrar esto, si quieres. Cuando salió el libro de Pío Moa, el de los mitos de la guerra civil, que era un relato que recuperaba un lenguaje muy de los años 30, muy agresivo, muy basado en ese mito de que la guerra empezó en el año 34 por parte de la supuesta revolución socialista. Yo me acuerdo que ese fenómeno estaba emergiendo. Se vendían libros de Pío Moa en el corte inglés a patadas. Pero, sin embargo, la Academia no quería entrar en el debate. Pero no quería entrar en el debate porque alegaba lo siguiente. Yo no discuto con una persona que no es historiador. Entonces, tú podías contraargumentar. Estás permitiendo que esto se engrose regulatinamente sin entrar en un debate porque el otro no es un profesional de la historia. Se está generando opinión pública más allá de lo que tú podrías hacer porque te has constreñido en tu público cerrado. Y esto trae problemas porque lo que estamos viendo en estos últimos años es una entrada muy sistemática de discusiones y de interpretaciones del pasado que son tremendamente agresivas con el otro. Anticoloniales, es decir, anticoloniales, me refiero a colonialistas. Por ejemplo, con esto de la idea de hispanidad, que vuelve a emerger, o la idea de reconquista. Estamos viendo de nuevo la idea del mito grecolatino de la sociedad española, grecolatino y cristiano, pero nunca judío, cuando no podemos perder la segunda parte de lo que somos. Es decir, es siempre una agresión hacia el otro, de homogenización, exclusión y hegemonía. ¿Podemos seguir viviendo una sociedad democrática así, con esto? A mí me resulta muy fácil porque, de hecho, vengo un poco de ahí. Yo llego a la historia desde los estudios culturales, la literatura, la historia cultural, de manera que a mí me resulta, y trabajo en Estados Unidos, de manera que es un paradigma que me resulta familiar. De hecho, a mí es una cosa que... Historia pública, y yo creo que Suso también estará de acuerdo, lo concebimos abiertamente, ¿no? Como humanidades públicas, tal vez, o una práctica académica también volcada hacia afuera, ¿no? Una buena defensa contra esos relatos tan reaccionarios, pero no solo reaccionarios, tan fuera de cualquier contacto, con un discurso mínimamente autorizado sobre la historia, ¿no? Con lo que los historiadores dicen, por decirlo rápido, ¿no? O piensan, dentro de sus debates y sus desacuerdos, es justamente lo contrario. Abrir el debate, incluir a más gente, incluir a la gente, pero no solo en la discusión, en la producción de archivos, en escuchar las preguntas, ¿no? Atender a memorias e historias que se están produciendo ya, a nivel local, asociaciones de historia local, asociaciones de patrimonio, por supuesto asociaciones de memoria, y podemos hablar, si queréis, luego más de algunas experiencias concretas, ¿no? Pero me parece que justo la defensa es la contraria, y es muy difícil, porque los medios de comunicación lo que quieren normalmente es oír la palabra del experto que desmiente las cosas que dice Aznar, o Pablo Casado, o qué sé yo quién, ¿no? Y es como, entiendo perfectamente lo que te pasa, pero seguramente la defensa no vaya por ahí. Yo me acuerdo, te voy a contar alguna anécdota que tengo del último congreso de historia contemporánea, que fue en Córdoba. Tuvimos una sesión que era sobre el futuro de los historiadores, algo así era, no me acuerdo exactamente el nombre. Y quedó muy grabado la idea esa del rigor histórico, es decir, el método histórico. El problema que tiene es que no solamente lo utilizan los historiadores profesionales, también hay gente desde el asociacionismo memorialístico que lo emplea con todo el rigor. Es decir, yo como historiador profesional, Miguel desde otro lugar, pero en una fórmula muy semejante, podríamos tener en consideración la idea de mostrar a un ciudadano qué es eso del rigor en el sentido de cómo utilizar un buen método, es decir, ser riguroso con la fuente, ser riguroso con el contexto en el que se produce la fuente, es decir, ser riguroso con el contexto en el que se produce la interpretación, pensarnos que las interpretaciones son dúctiles, que cambian como cambia la memoria, es decir, que los intérpretes no son estables para siempre y por siempre, sino que tenemos esa temporalización que nos sobrevuela constantemente. Y plantearlo de esa manera es, bueno, por un lado, ten rigor en el método, pero también ten rigor en la filosofía en la que estás, que es una filosofía del tiempo, y la filosofía del tiempo te lleva a ser otra persona, y te lleva a ser otra persona, y por lo tanto a tener una interpretación del mismo acontecimiento que ha cambiado, el acontecimiento es mismo porque ha acontecido en tu interpretación que ha variado. También hay que contar eso, porque claro, si llegamos, vamos a dar la versión definitiva, que es una obsesión muy española, la versión definitiva del acontecimiento. Y luego nos leemos, que a mí me pasa muy habitualmente, que yo me leo y digo, pero ¿quién demonios eras tú? Y era yo. Lo que pasa es que era yo contando una cosa muy distinta, de acorde a quién era yo en ese momento. Entonces, por un lado el rigor, indudablemente, pero también la otra parte, que los relatos cambian por parte de una única persona, pero cambian también porque también cambian los grupos, por lo tanto siempre vamos a tener pluralismo. El problema del pluralismo no es que lo haya, el problema del pluralismo es que siempre habrá alguien que querrá hegemonizar el relato y generalmente quien hegemoniza el relato es el poderoso y deja sin dignidad a los que no han tenido la capacidad de contarlo. Y cuando los queremos contar, es decir, cuando incorporamos a esos sujetos que no estuvieron, generalmente el historiador dice, lo voy a contar yo, que le pasó muy mucho al feminismo. Cuando el feminismo empieza a incorporar a esos sujetos que no habían estado en el pasado ni en la historia, de repente hay mujeres historiadoras que dicen, vamos a contarlo nosotras, pero hay otras mujeres que dicen, oye, lo quiero contar yo, quiero contarlo yo con mis colegas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque siempre tendemos, de alguna manera, como profesionales, a intentar expropiar a la sociedad civil de los relatos que produce. Mira, te voy a contar una anécdota. En 2012 me fui a una manifestación de estas, de las que nos acontecieron y de las cuales ya hay tan poca memoria, ¿no? Y me acuerdo que me topé con un grupo como de 12 mujeres que llevaban una camiseta que decía, con el logo de Youtube, que ponía Youtube, Derechos Sociales y Derechos Políticos. Y yo les pregunté, mira, soy un historiador que trabaja en la radio, me gustaría saber de dónde procede esta camiseta, cómo la habéis llegado a ella. Y me dicen, bueno, las hemos comprado, pero a la vez las hemos arreglado nosotras. Pero me dice una de ellas, mira, te lo vamos a contar todo. El que no lo va a contar, eres tú. Y me señalaron. Lo vamos a contar nosotras. Y yo me fui y dije, vale, así con la cabeza baja, gacha, ¿no? Y diciendo, bueno, pues cierto. ¿Qué te voy a decir ahí? Yo no puedo hegemonizar el relato que me quieres narrar, ¿no? Pero fíjate, el concepto de autoridad remite al autor. Es decir, ¿a quién se le reconoce el autor de un discurso? Que no es lo mismo que autoritarismo, que es la máxima confusión que hay en esto. Yo creo que cuando hablamos de autoridad hablamos de que colectivamente se reconoce a alguien que es autor del discurso, de la interpretación sobre el pretérito que se llama historia. Que esa autoridad puede estar difundida. Por eso yo he hablado del concepto de corresponsabilidad. ¿Quiere decir esto que el historiador profesional pierde el rol? No, el rol es no de tutela, el rol es de orquestación. Que orqueste una serie de debates o que meta caña en un debate o en otro. Pero advirtiendo de lo que es el rigor, pero advirtiendo también de lo que es la cuestión de que hay siempre y siempre habrá ese pluralismo y que nos acecha varios peligros. Y en la historia pública nos acechan dos peligros de los cuales mañana hablará Saúl. Uno de los peligros es que cuando abrimos a todos los debates públicos en ese todos puede incorporarse de todo y eso es a donde te estás acercando. Es un peligro que tenemos, pero no podemos rechazarlo. Es decir, si yo quiero hacer una historia abierta tendré que jugar con el juego del que me viene con un discurso que a lo mejor ni yo reconozco. Pero el problema básico es si el que está autorizado, es decir, el historiador profesional, es capaz de reconocer que otros discursos pueden tener valor. Porque la cuestión aquí es la de siempre. Vale, yo escucho a los demás, pero al final el que tiene la legitimidad soy yo. ¿Por qué? Porque tengo una institución que me la reconoce. Aún sabiendo que es lo que le suele pasar a la historiador profesional, que la idea que tiene sobre un pasado es una idea muy hegemónica. Es decir, que los historiadores profesionales están muy poco, ¿de acuerdo? Pero ya no te digo a discutir con públicos amplios, a discutir entre ellos. Es decir, donde más figura ese lema tan poco histórico como es el de esta es la historia definitiva de, pues son los libros de historia profesionales. Es decir, para que la historia no se repita. Primero, ¿cómo que la historia se repite? ¿Dónde se repite? Habrá analogías, lo que quieras, pero repetición no la hay. Y luego, en segundo lugar, para que haya una historia definitiva sobre, especialmente, la guerra civil española. Entonces, te encuentras un montón de personajes que no quieren discutir ya con un público más amplio, sino que tienen una idea absolutamente de la lucha por la verdad, que todavía es un prurrito que nos queda de esa academia que nació por la lucha de la verdad de la nación. Ahí nacen las academias de la historia en todo el mundo. La idea de que había que construir una idea de nación que excluyera otras posibilidades alternativas. Y somos heredos de eso. Es un acto de constricción, ¿eh? De alguna manera, es quitarte toda la carga que te has llevado y toda esa suerte de disciplina. Porque no olvidemos que nosotros estamos en una disciplina, yo por lo menos. Y una disciplina es aquel conjunto de protocolos que disciplinan. Y te dice si eres un profesional o no. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa. O sea, incluso el método científico que utilizamos los historiadores ni siquiera es nuestro. Viene del mundo jurídico. Es decir, utilizamos un método por indicios que tiene que ver con el empirismo más jurista. Entonces dices, bueno, es que ni siquiera tenemos algo propio. Pese a que Von Ranke quiso elaborar este discurso de la disciplina y ese pasado que hablaba, ¿no? Entonces, ¿es un desquite? Pues sí, es un desquite. A ver, yo sobre este tema, si me dejas, Miguel, tengo un... Siempre he tenido un problema, porque tiene que ver con las cosas que he dicho sobre memoria, ¿no? Me da la impresión de que hay un problema fenomenológico que no está resuelto. Los historiadores ahora se han acogido al concepto memoria y lo utilizan. O sea, cualquier título, te das cuenta ahora, ¿no? Cualquier título de un libro que antes se llamaba Historia es memoria, ¿no? No porque se incorpore desde un lugar distinto lo que hacía el historiador antes, sino porque simplemente se incorpora porque está en el mercado. Pero hay un problema fenomenológico que es muy distinto entre una memoria, que creo que es una irrupción del pasado al presente, y una historia que es una convocatoria que hacemos desde el presente al pasado. Indudablemente se retroalimentan, pero fenomenológicamente son cosas muy diferentes. Luego hay otra distinción también muy clara que es de índole político, ¿no? La memoria está descentralizada, la memoria emerge en muchos lugares. A veces, como hablábamos antes, hay una posmemoria de gente que no ha experimentado el suceso que se incorpora a la memoria, pero lo vive como si lo hubiera experimentado a través, básicamente, de la influencia familiar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con que la historia disciplina y, por lo tanto, intenta cerrar y la memoria se expande y se abre, pues, lógicamente, genera mucha tensión. Porque, claro, la historiografía profesional intenta centralizar y la memoria vuelve a bombardear. Y, por otro lado, esa confusión entre ese pasado que rumpe sin pretender que rumpas, que surge, emerge, no se olvida, está incorporado, no es una cuestión intencional recordar. Y ese pasado que convocamos desde el presente, desde un análisis mucho más distanciado, ¿no? Entonces, son cosas que se mezclan, sí. Mi idea actualmente es que el historiografía profesional, que tiene muy poco de filósofo, es otra de las cuestiones que habría que plantear en una entrevista como esta. Es que el historiador, si... Yo estoy convencido que si al historiador le colocas una librería con un stand de libros filosóficos y otros de libros históricos, iría directamente a los históricos y no se fijaría en absoluto en lo que la filosofía dice. Sin embargo, yo estoy convencido que un filósofo, cuanto menos, se acercaría a observar lo que pasa en el stand de los libros de historia. Entonces, tenemos historiadores que, de verdad, sobre cuestiones que tienen que ver con hermenéutica, bueno, que es la ciencia del lenguaje o, si queréis, la filosofía del lenguaje, desde la teoría del tiempo, las temporalidades, cómo se construye el sujeto... Es decir, cuestiones que apelan a lo que hacemos y lo que decimos. Si no entras en esto, a mí que me vengan con el método y el rigor del método histórico... Bueno, tío, no sé, es un poco de falta de inquietud por lo que la filosofía ha estado haciendo desde hace 150 años, que es romper radicalmente con la idea de verdad. Y la historia pública tiene mucho que ver con esa idea de verdad que ya no puede estar afincada en una academia. Ni siquiera la idea de ética o la idea de estética. A ver quién ahora nos dice qué es la estética. ¿Lo va a decir un departamento de arte? ¿Lo va a decir un museo de arte? ¿Lo va a hacer una galería? Pues lo dirá Miguel Esteban. Y Miguel Esteban, podemos decir de ella lo que queramos, pero para ella y su comunidad, así como viste, así es que vestida. ¿Dónde está la estética? ¿Dónde está la ética? Algo que podemos hablar es de estéticas, éticas, verdades... Estamos en ese mundo. Pues bueno, hagámonos parte de ese mundo y asumámoslo. Es difícil, ya sé, me podrás decir que es un infierno, pero hagámoslo. Y ya me dirás, es que estamos en la época de la posverdad. Y digo, bueno, pues en parte sí, estamos en la época de la posverdad, pero también estamos en la época en la que las verdades se construyen comunitariamente. Yo, por añadir una confusión más a lo que comentaba Suso de historia y memoria, que es que además de eso, a mí me parece también que muchas veces se confunde, o nos hemos confundido nosotros solos, vaya, memoria con políticas públicas del pasado. Creo que son estas memorias que siempre emergen de abajo, muchas veces comunitariamente, colectivamente, etc., y que irrumpen contra determinados relatos históricos. Pero también llamamos memoria a la ley de memoria histórica o a determinadas decisiones sobre el régimen simbólico de la sociedad contemporánea. Y ahí yo creo que nuestra asociación y nuestro proyecto también tiene un lugar donde incidir, en las políticas públicas del pasado. El movimiento de la memoria, viniendo desde muy abajo y haciendo un trabajo históricamente mucho más riguroso, si volvemos a esa discusión, que el de algunos historiadores que habían trabajado sobre ese periodo. De hecho, hay un saber en esas asociaciones y unos instrumentos y unas metodologías que nadie mejor que esas asociaciones las conoce, ¿no? Pero ese movimiento presionó y se han logrado una o dos leyes de memoria histórica con todos los problemas y discusiones que han generado, pero ahí están. Yo creo que en este momento concreto, es decir, a finales de 2021, hay que... Yo creo que tenemos que seguir presionando para hacer políticas públicas del pasado y a mí me parece que ahora mismo lo más urgente es la cuestión del legado colonial, que es algo que nunca nos hemos mirado, como sí que nos hemos mirado un poquito en los últimos 20-25 años, el tema de la guerra civil y la represión y las víctimas y demás, ¿no? En cambio, la discusión sobre el imperio, la discusión sobre el legado colonial, que forma parte del régimen simbólico de España del 78, de nuevo, es el único país del mundo donde la fiesta nacional tiene que ver con la celebración de un imperio colonial. Y yo creo que ahora mismo ese es el debate más urgente y ahí es donde políticas de la memoria, es decir, políticas públicas del pasado, o sea, debemos aspirar a que haya políticas por parte de las instituciones públicas, pero eso tiene que pasar también, como decíamos antes, por la recuperación de memorias que ahora mismo son completamente invisibles. No sé, esto lo hemos hablado a veces en el grupo, ¿no? Tampoco estoy seguro de que sean compartimentos tan estancos como nos imaginamos los académicos, la academia y el mundo de ahí fuera, ¿no? Al fin y al cabo, los estudiantes llegan a clase, como decía Suso, con sus experiencias, sus memorias, sus historias familiares, comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, hemos estado hablando así muy dicotómicamente y quizá, no sé, y por otro lado, la academia, como decías tú, o la universidad es un ámbito institucional y es un centro de trabajo donde hay que intervenir, por supuesto, ¿no? No sé, yo me imagino varias cosas, habrá que hablarlo, pero a mí una cosa que hemos hablado alguna vez y que creo que sería bonito sería dar visibilidad a todos aquellos proyectos que vienen de la sociedad civil y que ya existen, ¿no? Y pueden ser tan pequeños o tan grandes como queramos, ¿no? Pero yo qué sé, pensando en cosas que conozco más de Asturias, ha habido iniciativas muy sencillas y preciosas, por ejemplo, en el barrio Cimavilla este verano, ¿no? Se pusieron unas fotografías de los años 60, de los años 70 con gente que había sido vecina del barrio, ¿no? Y eran unas fotografías enormes, pero es un barrio con muchísima tradición, con muchísima identidad y, claro, el tipo de conversaciones que abre, ¿no?, ir caminando por la calle y ver una foto en gran tamaño con vecinos que ya no son tus vecinos porque no viven, pero a lo mejor tu abuela sí que los conocía, ¿no? Las profesiones, los tipos sociales, era un poco esa la idea, ¿no? Era sacar un archivo fotográfico y ponerlo a vivir de nuevo en las calles de Cimavilla, un ejemplo, ¿no? Pero también en Gijón, por ejemplo, hay un grupo en el barrio La Calzada que ha hecho una historia oral de la industria en el barrio, hay un proyecto también que se llama Patrimonio Industrial Precioso, donde están haciendo también una historia oral y material de, digamos, el momento post-desindustrialización, ¿no?, de las grandes industrias de Asturias. No sé, la idea sería, una cosa que a mí me parece que la asociación podría hacer bien, en lugar de intentar saltar, como decías, ¿no?, a la sociedad civil es recoger iniciativas que ya existen de la sociedad civil, coordinarlas de alguna manera, darles visibilidad, poner a debatir unas con otras, que no siempre... Eso es algo que quizás, idealmente, podríamos hacer, no sé. Sí, pero fíjate, para eso habría que incorporar y reconocer, eso lo tendría que hacer la Academia, la cantidad de dispositivos y de diferentes formas y materia con las que se realiza la historia pública. Es decir, yo a veces me pregunto cuántos profesores de mis departamentos, que pertenezco a varios en el fondo, porque estoy formado en un departamento de historia moderna, reconocen el cómic como un artefacto. O la literatura histórica, que el mínimo reconocimiento es que, bueno, es una figuración, una figuración que genera preguntas que un historiador no se está haciendo y le obliga a pensar, ¿no? Es decir, es que la sociedad civil te está obligando a repensar lo que tú estás haciendo y sobre el pasado que estás trabajando y la interpretación que estás elaborando. Entonces, todas esas cuestiones que son de trasvase es lo que la historia pública denomina corresponsabilidad, con responsabilidad que viene de un lado y de otro. Y para empezar, habría que empezar a comenzar reconociendo que un archivo que genera una familia, una comunidad, no es simplemente un archivo para que le use el historiador profesional y elabore el relato, no. Es un archivo que está narrado y que la narración no obedece a que tú lo reconozcas como tal. Entonces, todas estas cuestiones que son de puro trasvase entre unos y otros es lo que deberíamos fomentar. ¿Es difícil? Pues, como diría otro, no es fácil. Un ejemplo que me viene al hilo de lo que dice Suso y que tú conoces bien. La mejor historia de la migración española en Estados Unidos se ha hecho mediante la coordinación en Facebook de archivos familiares que la gente voluntariamente, que las familias que coordina James Fernández, desde hace un montón de años y es, vamos, sin duda, la mejor historia que se ha hecho de la migración española en Estados Unidos. Un proyecto plenamente colaborativo, completamente desde abajo, usando la red social para compartir archivos familiares, en un espacio que permite contar múltiples historias, pero que al mismo tiempo, colectivamente, constituyen un relato muy diferente, o bueno, muy diferente no, que antes era inexistente, sobre la migración española en Estados Unidos. Y por eso es tan importante al final que implicar o forzar a las instituciones públicas, y de ahí también una dimensión de la historia pública, forzar a las instituciones públicas a implicarse, porque estoy pensando en un caso, en otro caso, que es el contraejemplo exitoso, que es una asociación de historia local de Cangas de Narcea, en el occidente de Asturias, que se llama Tous Patous, y que llevan muchos años coleccionando archivos locales, periódicos locales, hasta tal punto que lo hicieron tan bien que tienen un acuerdo con la Biblioteca Nacional de España, precisamente porque ellos son quienes han hecho el trabajo de catalogación, de archivo, de recuperación de un material textual, gráfico, etc., motivados por el amor comunitario, por el amor de la tierra, básicamente, y muy aficionado, es una asociación cultural, pero que han tenido la validación, no solo la validación, sino el apoyo institucional de la Biblioteca Nacional Española, y ahora ese material ya está mucho más protegido. Entonces, claro, algo como lo de Jim Fernández, habría que implicar a, no sé muy bien a qué ministerio, no sé muy bien a qué institución cultural, para que eso permanezca, porque es un trabajo. Bueno, esta es una de las razones básicas por las que en el festival de mañana hay representación institucional, ¿eh? O sea, este festival empieza con mucha institucionalidad y acaba con el desbarre del festival en sí, música, vamos a pintar un mural, pero la lógica era, bueno, vamos a traer al secretario de Estado, a la rectora de la Universidad y al director de la Casa de Velázquez, pero con el objetivo de, bueno, no solamente queremos que inauguréis, queremos que sepáis que estamos haciendo aquí, que esto llegue a lo más alto, por el sentido de que es una práctica que no puede estar anclada simplemente en cuatro tipos enloquecidos que han decidido que la historia pública es relevante, sino que es que las instituciones tienen que saber que esto está ocurriendo, Hay un proyecto que vamos a desarrollar que se llama Historias Públicas, es un sello editorial de la asociación que tratará de trabajar conjuntamente con el Servicio de Publicaciones de la Autónoma. Entonces, lo que tenemos pensado son libros que realmente el enfoque sea de historia pública, hay un libro de Baker con otros historiadores norteamericanos que va sobre los judíos norteamericanos que estuvieron en las viadas internacionales, que lo que hace es un recorrido de sus propias experiencias, y hay otro libro que vamos a sacar de Domingo Plácido, que es este catedrático de Historia Antigua, yo creo que es el historiador de Historia Antigua más reconocido en el mundo, viviendo en España, que es sobre la concepción del trabajo esclavo comparado con el trabajo actual precario, con lo cual está haciendo una lectura muy política de un pasado muy remoto. Son dos libros que tienen ese perfil, es cierto que está poco feminizado todavía el sello, pero por circunstancias de la premura de todo lo que nos ha sucedido en un año, y entonces ahora en el festival queremos presentarlo como una vía para poder tener acceso a otros proyectos que nos irán enviando y que iremos haciendo de ellos si podemos, si tenemos algo de dinero, una proyección pública. ¿Y ese sello editorial lo alojáis en la universidad o va a estar...? Va a ser independiente, pero en colaboración con el Servicio de Publicaciones, porque la directora del Servicio de Publicaciones de la Autónoma está en la asociación. Como ya sabes, en todo esto hay siempre un vínculo personal del cual hablamos poco, pero las cosas a veces funcionan simplemente... El capital social. Efectivamente. Bueno, no hay una, eso sería igual un primer lugar, y no hay una porque desde que la historia se enseña en las escuelas está o ha estado al servicio de intereses vinculados con la política. Originalmente nacional, como instrumento clave en los procesos de nacionalización del siglo XIX, y después al servicio de distintos proyectos estatales o comunitarios de todo tipo. Entonces, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es que no se enseña una. Y que sigue presente esa conexión, yo creo, de un modo bastante evidente, entre los intereses de quienes organizan los programas y la historia que se enseña. Yo te diría que, bueno, como todos sabemos, la historia aquí se enseña en todos los niveles. Enseñamos historia en primaria, en secundaria, en universidad, enseñamos en todas partes. No ha habido todo un debate sobre las humanidades, pero por ahora, igual que otras asignaturas, no está puesta en cuestión. Hay, además, mucho interés social por la historia, fuera de las aulas. El pasado, la memoria, la tenemos ahí todo el día y son unos debates fuertes en la sociedad. Sin embargo, como tú nos decías, ¿qué historia se enseña? Ese quizá es el problema. Se nota mucho que es una historia en la que sigue pesando mucho conocer todo lo fáctico. Enseñar historia es enseñar qué pasó en unos currículum que están abigarrados de datos y que, por tanto, pues a los estudiantes lo que se les transmite es, bueno, pues esto, ¿qué es saber historia? Pues saber historia es saber todo lo que pasó. Sabes más historia cuanto más sabes qué pasó. Cuando sabes muchas fechas, cuando sabes los nombres, cuando sabes... Esto que parece tan tradicional, parece mentira, que siga reproduciéndose. Curiosamente, menos casi en primaria y secundaria, donde ha habido mucho desarrollo de las didácticas de la historia y hay equipos docentes que han hecho unos esfuerzos tremendos por reflexionar sobre qué enseñan a unos niños, porque su realidad se les impone. En cierta medida en las aulas, pues tú a lo mejor les quieres enseñar la romanización, pero realmente ves que ahí lo que se está abullendo son otras cosas y no solo disciplinarias. Pero en la universidad, a pesar de todo cambio historiográfico en los 70, a pesar de todo también las reflexiones que ha habido didácticas menores, pero las ha habido, sigue habiendo un marchamo muy fuerte de explicar cronológicamente la historia de principio a fin, en los programas, si se puede llegar hasta el final, y eso produce una fábrica de profes que están dispuestos... Yo participo en un máster de profesorado y me llegan y me asombro porque están dispuestos a reproducir, por tanto en secundaria, hasta que la realidad se les imponga, todas las historias que se les ha enseñado. Es decir, comunicar y comunicar y comunicar contenidos históricos. Claro, la historia entonces que enseñamos es una historia que está como escrita en piedra, es una historia que es, esto es lo que os comunico y esto es lo que tenéis que saber. Siguen pesando muchísimo en las aulas los libros de texto, incluso en la universidad ahora ya el manual, o sea que sigue pesando en todo currículo, yo creo, sigue pesando mucho los exámenes y siguen pesando mucho las lecciones magistrales, el sistema expositivo de, pues vengo y os lo cuento, que lleva a venir luego y me lo repetís. Lo he puesto muy en crudo, muy en crudo, porque es verdad que efectivamente se están haciendo muchísimas experimentaciones en la universidad, hay profesores que están dando magníficas clases y montando magníficas prácticas, pero sigue asombrando el peso que tiene ese perfil en general. Es difícil responder a esa pregunta, yo creo que lo que es interesante es, en primer lugar, darse cuenta de que existe una inercia de la que hablaba Esther, en la que todo el mundo se siente cómodo, todos los participantes se sienten cómodos ahí, porque muchas veces los alumnos, los profesores, los padres de los alumnos, las madres de los alumnos, todo el mundo de algún modo ha interiorizado que eso es la historia, pero al mismo tiempo existe otra manera de reflexionar sobre el pasado, identitaria, familiar, arraigada a lo local, vinculada a problemáticas más del presente, que está ahí, que se utiliza hoy en día y la dificultad está precisamente quizá en ligar esas dos aproximaciones o esas dos maneras de preguntarse sobre el pasado. Y bueno, yo no tengo una solución a cómo hacer ese puente, pero creo que identificar que por un lado existe una inercia, pero que por el otro lado la gente se pregunta de un modo más complejo, la gente habla de cosas como objetividad, puntos de vista, enfoque, en su conversación diaria sobre cómo utilizamos el pasado, cómo podríamos tratar de fertilizar unas y otras preguntas sería interesante. Una de las formas, no de superarlo, pero una de las formas de caminos que se recorren para hacer esto es integrar los cambios historiográficos que ha tenido la investigación y la historia como disciplina en los últimos, bueno, ya en el último medio siglo, inicio de éste, ¿no? Y eso nos lleva a una historia que explica como explicaba, con los mismos defectos, pero ahora explica la economía primero, luego la política, eso no es importante, luego la sociedad, luego la cultura, luego el arte, ¿no? En unos currículum que ya son como desorbitantes y que lo que hacen es embotar con mucha más información de ahora a otros ámbitos que te transmiten como discípulo, como alumno, como estudiante, otro montón de contenidos de distintos ámbitos. Oye, eso da aire a la disciplina porque no hablar de héroes, de generales, de diplomáticos, todos varones, masculinos, blancos, y dejar de hablar también exclusivamente de hechos y hechos y hechos políticos, pues da un cierto aire. Pero, por supuesto, no es suficiente. Y digo que no es suficiente porque cuidado con... Y ahora vamos a crear también una historia, vamos a transmitir una historia del pueblo. Vamos a transmitir una historia de la democracia. Ahora vamos a transmitir y contarles a los chavales en estructuras, bloques y de todo bien sistemáticos sobre la memoria histórica y lo que tienen que aprender, ¿no? Y a mí este no me parece un camino. No me parece un camino porque es un camino en el que no se aprende a pensar. Lo que venía a transmitarnos, Saúl. La gente tiene de pronto preocupaciones, cuestiones que quiere entender, que quiere conocer. Digamos que representaciones que están totalmente naturalizadas y que de pronto se empieza a cuestionar. Oye, pues y esto, y esto que he visto en este museo, pues es que a mí me parece una presentación de lo más racista. Pues y esto, y esto que he visto en esta exposición, es que esto es súper sexista. Este tipo de reflexiones es por donde yo creo que hay que meter la cuña. Bueno, yo creo que hay tantos didactas y tantos historiadores que reflexionan sobre nuestra disciplina, ¿no? Es una reflexión fuerte sobre qué enseñamos y para qué lo enseñamos en una sociedad tan diversa, tan abierta, tan cambiante, tan conflictiva. Donde los chavales, como nosotros, tenemos que orientarnos, digamos, y el pasado nos ayuda a orientarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es por ahí por donde tenemos que ir abriendo. Yo creo que ahora, fundamentalmente, después de la guerra de la historia que hubo en los 80 con las autonomías, estas competencias son fundamentalmente autonómicas. Y, de hecho, cada cierto tiempo, con una cierta periodicidad, son polémicas que saltan a los medios sobre qué se enseña en qué autonomía y cómo se dejan de lado otros aspectos, etcétera, etcétera. Yo creo que la guía es por ahí. La pregunta que habría que hacerse es, bueno, qué papel tienen también las editoriales, que eso quizá es un elemento importante, y el proceso después de selección de esas editoriales. ¿Qué papel tienen las inercias? Porque a mí me da la impresión de que hay voluntades políticas, evidentemente, en la orientación de los contenidos, en qué contenidos se dan y de qué modo, pero también hay muchas inercias. Y muchas inercias que se mantienen porque no tenemos una capacidad reflexiva para identificar esos problemas, es decir, para desnaturalizar la colonización. Está tan integrada, quizá, el relato, que con añadirle unos toques de, bueno, corrección, unos toques de quitar la barbaridad de por medio, de la misión más imperial de por medio, parece que hemos llegado a un punto neutro, ¿no? Pero hay poco para modular los contenidos incorporando nuevas visiones, cambiar las fuentes, incidir más en las maneras de investigar, de alcanzar una perspectiva, etcétera. Y luego hay periodos que la solución parece ser evitarlos y seguimos trabajando en una lógica de la negación. En vez de buscar, bueno, una manera de incorporarlos, o se saltan en los libros, o los profesores y las profesoras deciden no darlos porque resulta más cómodo no darlos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la dinámica que está detrás es esa de, bueno, no aprender competencias sobre pensar histéricamente y aprender contenidos. Sí. O sea, ahora mismo en el Estado español la situación es, hay unos contenidos básicos en torno a un 60%, que son los que tenemos en las leyes de educación, decretos reales y leyes orgánicas de desarrollo, y después hay unos contenidos que se desarrollan en cada una de las comunidades autónomas. Claro, eso nos plantea, eso es para todas las disciplinas, incluida la historia, eso nos plantea una carcasa que luego se puede rellenar con miles de cosas. Otro camino, como hablábamos antes, se puede hablar de distintas dimensiones de lo histórico, lo cultural, lo económico, tal. Otro camino ha sido convertir entonces la enseñanza en lo competencial. Vamos a intentar que los chavales tengan competencias, desarrollen habilidades, consigan unos estándares de aprendizaje, ¿no? Y eso se ha desnaturalizado bastante, no por el profesorado, sino por todo un sistema de enseñanza que no permite que desarrollemos esa noción, que a mí me parece muy buena, muy creativa, de qué competencias tiene que tener un chico, un estudiante, una chica que está trabajando con el pasado, con esa materia, con el pasado, con la memoria, con las fuentes, con las evidencias. En ese aspecto esto se ha quedado, me parece a mí un poco, en una especie de argot pedagógico, institucional, complejo, que nos obliga a todos los profesores a rellenar competencias generales, competencias transversales, competencias específicas, y que odiamos, odiamos hacer. Porque no nos lleva a una reflexión sobre lo que estamos llevando a ese proceso de enseñanza de aprendizaje, sino que nos lleva a aprender a aprender, o sea, unas retóricas que en cierta medida son ridículas, que no llevan a ningún sitio. Entonces, bueno, ese camino es una pena, porque está un poco agotado. A mí me parece más interesante, por ejemplo, todos los debates que están teniendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo, digamos, angloamericano, que habla sobre, conozco menos en el latinoamericano, pero he visto algunas cosas y vídeos que me parecen muy potentes, y que vienen a hablar de otras cuestiones, lo que es desarrollar el historical thinking, el pensamiento histórico, desarrollar el historical understanding, desarrollar la comprensión histórica, y darle contenido a eso. ¿Qué es desarrollar la comprensión histórica? Porque, a ver, nuestros chavales, todos los estudiantes, llegan con ideas al aula. Por cierto, no nos preocupamos, para nada, de con qué ideas llegan. Entonces, escuchar con qué ideas llegan, de dónde llegan esas ideas, de miles de fuentes, como las que mencionaba antes, Saúl. Y interactuar con eso, y a partir de ahí entender un montón de cosas que no se comprenden. Por ejemplo, que el pasado y el presente es un continuo, que sin embargo ha tenido muchas discontinuidades. Intentar no hacer teleologías. O sea, desde ahí, para algo somos expertos. Desmontar. Desmontar. Yo creo que desmontar es una buena palabra, ¿no? Tenemos desmontar lo que se da por hecho. Lo que esos mitos, historias que están ahí sobre la mesa, de manera automática, asumidos por todos nosotros, incluidos por los profesores, los manuales, de nuevo, esas narrativas que están ahí. Y entonces las seguimos reproduciendo. Por eso tampoco nos lo se desmontan, ¿no? Una vez más, por ejemplo, yo como soy medievalista, la reconquista española, la reconquista, temazo. Bueno, ¿cuántos años hace ya que ese tema se ha desmontado desde la investigación? Actualmente con muchos debates en torno a ella otra vez. Políticos, políticos también, sin embargo, intelectuales. No llega. ¿Por qué no llega? Hay estereotipos, hay formas fáciles de transmitir, no hay tiempo en el currículum, hay que simplificar. Y estos son, pues, trochas que son caminos muy buenos para seguir. Bueno, pues sí, evidentemente que el magma en el que se constituye todo el conocimiento, digamos, histórico de los estudiantes y de la ciudadanía es muy abierto y muy amplio. Y efectivamente los profesores no son los únicos que intervienen en ello. Y además los profesores están en unos engranajes de sistemas públicos y privados de enseñanza que suelen ser terroríficos, expuestos a un montón de presiones y haciendo lo que pueden en sus aulas. Los profesores, incluidos los universitarios, que, por ejemplo, pues tenemos tanta presión en cuestiones de publicación y de investigación, y tanta presión en cuestiones de gestión, cada vez creciente, es decir, el movimiento de papeles y formularios que hacemos son terribles, que a veces dices, ¿cómo me gustaría dedicarle esto al aula? Y no puedo. ¿Cómo me gustaría intentar experimentar esto? Que ha sido una palabra que tú has dicho, la de experimentar, que de centros tienen esta idea de experimentar, y eso es básico, eso es fundamental, porque es lo que está llevando a otros, a los alumnos a otros lugares de pensamiento, de conciencia. ¿Cómo se puede enseñar a los estudiantes a orientarse en un mundo que es muy cambiante, a participar en ese proceso, que es el de las aulas y el de fuera de las aulas, porque es su sociedad, entonces a participar y a sentir que tienen criterios para generar opinión, o sea, criterios para generar opiniones, me da igual que sea sobre Carlomagno o sobre la situación política de hoy en día. Esa es la única manera de que no se te pueda manipular. Luego, la opinión que tú generas, si me la razonas, yo no voy a intervenir tanto en ella. Lo que quiero es que tengas instrumentos para decir, bueno, pues yo concluyo esto sobre este material que tenemos. Yo creo que hay dos vías. Una es seguir con el tono sombrío que de algún modo llevamos, y es decir que ninguna, y es una respuesta que yo creo que se acerca bastante a la verdad. Pero por otro lado, y lo mismo ocurre con los estudiantes, hay mucho interés de muchas personas en diversos aspectos. Es verdad que en cuanto a la formación de los profesores, también se ha fosilizado un poco la cuestión. Y hay técnicas para hacer clases al contrario, de estas clases invertidas, o comunicar mejor, o muchas cosas, pero que en el fondo están un poco, digamos, también fosilizadas. No hay, no hay una formación docente. No hay, es verdad, los profesores universitarios no están formados para ser profesores. Y de hecho, parte de la tendencia apunta a que sus actividades no como profesores, empiezan a ser más valoradas. Y se apreta que hay gente que estratégicamente, o en periodos de nuestras vidas, que estratégicamente podemos permitirnos pensar en abandonar o ser más inerciales en la docencia, porque hay otras cosas que se valoran más. Y eso es un problema. Pero en la parte más, bueno, brillante de la cuestión, yo creo que hay mucha gente que tiene un interés por preguntarse cómo puedo mejorar. Sí, yo creo que hay mucha sordera. Como decías, y que bueno, pues que desde, digamos, la atalaya de los expertos, seguimos manteniéndonos ahí como expertos. Yo no creo que tenga que desaparecer la figura de experto. Creo que tenemos mucho que aprender de los auditorios múltiples que trabajan y se interesan por el pasado, y que debaten sobre él. Y que ellos también tienen que aprender de nosotros, que estamos entrenados para hacer esto. Para mí, un problema es la confusión entre innovación tecnológica e innovación metodológica y didáctica. Es un problema grave. Es seguir enseñando tus apuntes ajados amarillos, pero ahora en PowerPoint, con todos los niños con la tablet leyéndolos. Y van leyendo por orden y subrayando. Pues me contarás qué es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ahí hay un poco de problema, pero realmente creo que cuando pasan por esos másteres tienen la posibilidad de reflexionar en, anda, si no voy a poder seguir repitiendo lo que me repitieron a mí, lo que me dijeron en la secundaria y lo que he aprendido, todo lo que he aprendido en la universidad. Entonces, despiertan un poco esa intención de, ah, vaya, o sea que tengo que pensar, ¿qué se enseña, cómo se enseña y para qué lo enseño? Bueno, yo, a ver, cuando pensamos en la palabra festival, que como ya dijimos, es una iniciativa que se la robamos descaradamente a los filósofos que llevan haciendo un festival de filosofía tres o cuatro ediciones y que están demostrando una capacidad, sí, de reconectar con la sociedad civil, que igual los historiadores y historiadoras no tanto, o de otro modo, más por esa parte de los contenidos, quizá y menos por la parte de la reflexión, pues cuando cogimos esa idea intentábamos que fuera algo un poco diferente. Yo creo que, siendo modestos, pero a la vez estando contentos, creo que esa parte la hemos podido conseguir, que fue un poco diferente, al menos de otras cosas que hemos hecho. Que, bueno, hubo asistentes que vinieron a ver qué pasaba, que se generaron ciertas expectativas y que hubo una manera de hablar sobre historia que sí que era un poco diferente. Y eso yo creo que es interesante y que para mí da una cierta esperanza para decir, bueno, hay un camino por el que andar, ¿no? Hay gente que sí que cuando se cambia un poco el formato se sienten más interpelados. Y yo creo que eso fue una de las cosas que ocurrían. Tuvimos una asistencia que trabajó en ese sentido. Yo creo que lo pasamos muy bien y que nos sorprendimos mucho nosotros mismos, ¿verdad? Porque como casi todas las organizaciones, somos muy pocos. Somos muy pocos con pocas fuerzas y con muchas cosas que hacer fuera y dentro de la propia Asociación Española de Historia Pública. Y entonces, pues, bueno, hicimos todo lo que pudimos para que todo saliera bien. Y también, precipitadamente también, porque la vida va muy deprisa últimamente. Y fue una sorpresa ver tanta gente que manifestaba interés, que se venía, que se animó a todo, que participó. Se nos llenaron prácticamente muy pronto. De hecho, fuimos ahí, nos dio un poco de miedo y cerramos asistencia, que después podría haber habido más gente, pero quiere decir que qué ganas, qué montón de gente tiene ganas de de pronto participar en algo así que es abierto. Es hablar sobre el pasado, sobre la memoria, sobre las experiencias colectivas e individuales. Y fue, la verdad que fue muy bonito. Yo me emocioné en algunos momentos de ver tanta gente que contó, porque qué cantidad de cosas tiene la gente que contar. Es que es ahí cuando te das cuenta que como profesor, profesora, te callas. Y entonces la gente empieza a hablar y te cuentan unas cosas muy fuertes. Hubo cosas muy potentes desde las mesas y desde el patio. Y en algunos momentos conseguimos que esa dinámica fuera dialogante, fluida, no eran papers que se daban, sino todo el mundo hablaba, intervenía, hubo que cortar las sesiones porque se nos desbordaba el tiempo. O sea, verdaderamente, para mí sobre todo fue una sorpresa muy agradable y aprendí mucho en el proceso. Yo aprendí, porque yo no soy experta en historia pública, no es divulgación, es otro lugar. Y oyendo a tanta gente desde tantos sitios distintos, aprendí mucho a yo misma darle vueltas al tema. ¿No? ¿No? Bueno, yo creo que entre los dos días, las sesiones más grandes rondaron las 100 personas, que era más o menos el límite de nuestro auditorio. Es un festival que también fue planificado todavía en pandemia dura, con restricciones que no sabíamos cómo hacer, con lo cual, y luego, como ha dicho Esther a última hora, también pensamos en que podía ser un poco un lleno. Y unas 100 personas, igual 90 o 100 personas en las sesiones más concurridas. La verdad es que también vino gente desde bastantes sitios, ¿verdad? De bastantes sitios distintos, del Instituto de la Memoria de Navarra, desde Galicia vino alguna gente, vino gente francesa, porque la Casa de Velázquez está detrás de este proyecto, y también eso fue interesante. El festival se organizó de acuerdo a una serie de mesas que funcionaban, bueno, también con esta idea de formatos. El primer día concluyó con una mesa sobre las posibilidades de hacer una investigación casi sociológica sobre memoria democrática en España. Es decir, cuáles serían los fundamentos, los métodos y los objetivos de hacer una investigación en memoria democrática. Eso fue el primer día. El segundo día hicimos dos talleres y después hubo un poco de música y un mural. Hicimos dos talleres, uno de archivos y otro de educación. Quería decir, añadir que nuestro espíritu fue que no hubiera un formato de congreso. Es muy difícil superar eso, pero que no hubiera unos papers que se presentan o unas pequeñas ponencias, por muy poco que lo cortes, y un auditorio silenciado que después hace preguntas que se contestan por quienes han sido invitados. Así los invitados sean directores y productores de cine. Y yo creo que en cierta medida lo conseguimos. Estábamos buscando que se produjera un espacio como muy experiencial. La gente pudiera venir a contarnos su experiencia, a contar lo que quería traer. Y eso se consiguió en unas sesiones más que en otras, pero en algunas se inició hasta prácticamente hablando por el auditorio. Y bueno, eso es una satisfacción, porque eso no es fácil. Estamos, a mí, una de las conclusiones que sí que saco del festival es que estamos en una fase de mapeado y que igual eso es ya una labor interesante, ¿no? Que es ver quién está ahí, qué se está diciendo, cómo, cuáles son los problemas, dónde son los sitios donde hay puro rifirrafe y a lo mejor incluso podemos abandonar esos territorios. ¿Por qué no? Y podemos ir a otros territorios más fructíferos, aunque estos otros hagan más ruido. Y un poco ahí yo creo que fue exitoso. En cuanto a diversidad, eso es una iniciativa pendiente, también por el modo en que estaba estructurada y que sigue un poco estando estructurada el motor de la asociación, que es un poco pensando en formatos. Que yo creo que tiene ventajas y desventajas, esa es su estructura. Pensamos mucho en formatos, cómic, vídeo, videojuegos, etc. Cine. Entonces pensamos en formatos y luego hay menos, a lo mejor, transversalidad en cuestiones de género, por ejemplo, que está claramente por ver hasta qué punto se representa por sí mismo una perspectiva de género con esta división por formatos. Pero también es una manera nueva de ver cosas y rompe como unas maneras simplemente de incorporar casillas que nos parecen interesantes y abres un poco más la posibilidad a, bueno, a través de unos cortes de categorías como esos de formatos que surjan. Es verdad que podría ser un objetivo para próximos festivales, ¿no? Romper con formatos y buscar colectivos. Colectivos que no se suelen acercar a ti naturalmente. Pero es muy difícil llegar, aunque sea el objetivo de una asociación, digo, de barrio, que trabaja ahí, en el nivel de barrio completamente. Es muy difícil conseguirlo para el mar. Y entonces, claro, nosotros, no era nuestra primera, nuestro primer objetivo era poner esto en marcha. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que si nuestros calaveros iban a ser estudiantes, universidad, profesorado, pero también memoria, memoria histórica, militancia, de alguna manera, en esos ámbitos de la memoria histórica. Y yo me esperaba gente mayor, no sé por qué, de edad media y mayor. Y hubo mucha gente joven. Y eso me llamó mucho la atención. No sé si lo arrancó el tema de los formatos, pues que había cine, que había novela, que había cómic, que había youtubers. Y eso nos consiguió hacer una cosa transgeneracional. Que por, o sea, precisamente hubo pocas canas, hubo poca gente mayor. O a lo mejor por el lugar en el que era, o no lo sé. No lo sé que pudo atraer bastante gente joven que daba gusto verlos interesados en este tipo de problemas y preocupados por todo este tipo de cosas, que van desde la educación hasta la novela histórica, desde la memoria, muchas cosas. Hay varios pasos que están pendientes en la agenda más próxima. El número uno es incorporar a todas estas personas que han participado y que han mostrado interés a las tareas, digamos, de producción de contenido y de gestión y de funcionamiento de la asociación. Es decir, ha empezado como una idea, casi como una propuesta, pero ha habido mucha respuesta y esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Cuando la gente se inscribe, indica qué formatos o qué... Sobre todo formatos le interesan más y yo creo que a partir de ahí deberíamos tratar de crear grupos de trabajo. Futuros pasos, bueno, pues yo creo que tendremos que darlos entre todos, como decía antes, a ver qué fuerzas tenemos. Pero, por ejemplo, esa conexión con otras cosas que se están haciendo de historia pública más allá de este país. Portugal, en Francia... Francia es, digamos, el cordón umbilical más directo que tenemos, pero también en Inglaterra, en otros lugares. Y a mí me parece interesante que vayamos dándole contenido a esto de la historia pública. No se quede en una cosa que es bonita como titular, como nombre y que no acaba de tener más contenido que esa divulgación en historia, eso que se hace sobre historia que intenta llegar al gran público, eso que se hace en la sociedad, que tiene que ver con la historia, sino que si consiguiéramos articular un contenido fuerte en torno a qué es desarrollar historia pública en un país y conciencia histórica, sentido histórico. Y que entonces, pues, más población, más ciudadanía entendería que hay que recurrir al pasado, hay que recurrir a la historia para entendernos, para ver dónde estamos, para ver qué cosas podrían pasar y podrían no pasar, imaginar en el futuro. Bueno, yo creo que al final es una pequeña interrogación que por mucho que reduzcas tu comportamiento a una elección racional y estratégica, siempre queda al final algo ahí de decir, bueno, yo creo que esto le interesaría a más gente, yo creo que esto es un debate que merece la pena que esté ahí fuera, yo creo que es una cosa que me gustaría comprobar con otras personas. Yo creo que esto no debería quedarse aquí. Y es un poco esa curiosidad que tampoco es quizá un gran espíritu de liderar algo, un movimiento, pero sí que una sensación de, bueno, yo creo que en el fondo me pagan para hacer algo más. Y es desde ahí. Es decir, creo que en el fondo somos algo más o debemos tener al menos esa preocupación por llegar a otros lugares. Simplemente con eso yo creo que ya adquieres una motivación oscilante. Algunas veces más, otras menos. Oscilante. Sí, oscilante. Yo, la verdad, Palmar, que si lo pienso en el macro, como nos lo acabas de plantear, lo vería absurdo. Absurdo. Porque con los problemones que hay, siempre pienso que debería dedicar mis energías a lo mejor a algo más grande. Quizá un poco de escepticismo que me lleva a decir, bueno, voy a moverme en lo que me queda cerca. Igual que me muevo en mi barrio, me voy a mover en lo micro. Y entonces ahí coincido con Saúl. Yo intento decir, bueno, es una posición ético-moral. Tengo que hacer algo más, de reducirme a lo que se me pide para hacer mi carrera y para hacer mis cosas. Si no, por mi parte, por ejemplo, si yo estoy en este campo, fue porque me interesaba entender y explicar el mundo. Y luego ni entiendes ni explicas. Pero esas eran las dos cosas que a mí me llevaron a esto. Y entonces pienso que me gusta dialogar con otra gente a ver si podemos expandir nuestras formas de entender y explicar el mundo de alguna manera. Entonces, pues aquí estoy en Historia Pública con mis amigos. A mí, fíjate, el desafío. El desafío de la situación en la que me encuentro. Es decir, vivo en un entorno que tiene un desafío ecológico súper brutal, vivo en un entorno con un desafío social que cada vez me duele más y vivo en un entorno donde el pasado está siendo de nuevo apropiado por unos pocos. Entonces, si mi futuro, mi presente y mi pasado están cada vez, o creo, muy hegemonizados, pues el desafío que me provoca eso es lanzarlo a la vía pública y que la vía pública, pues a lo mejor tenemos que resolver esto a guantazos. Yo, aunque me he escapado de esa lógica de que, bueno, porque soy postmoderno, todo lo dialogo, pues a veces pienso que voy a ser mucho más moderno y voy a aplicar, no las manos, pero si a lo mejor el grito, el grito conjunto, el grito de protesta. Yo creo que los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, están, digamos, alzando, yo creo que tienen que alzar la voz, pero tendremos que también otros poner algo de nuestra... cosecha. Yo creo que lo que me motiva es ver que, en efecto, ver la potencia política que tiene el pasado y hasta qué punto está entretejido con lo que somos y con lo que ocurre ahora, no hace 500 años, ¿no? Y viendo el tipo de... el tipo de... la capacidad movilizadora, por ejemplo, la capacidad que tiene de constituir identidades. Creo que... creo que... desde la izquierda, hablemos claro, ha habido una dejación, ¿no?, de cierta... del pasado más allá de... si nos ponemos generosos, del movimiento obrero y creo que lo que me motiva es... ampliar las posibilidades de discusión sobre el pasado y generar memorias democráticas de más larga duración, ¿no? Incorporar o disputar ese pasado más lejano en términos culturales, políticos, historiográficos, por supuesto, ¿no? Y creo que eso es lo que me motiva, pero me motivan también mucho los estudiantes y me motivan mucho los colegas y son estas cosillas en tiempo de desafección las que... Cosillas como la Asociación de Historia Pública. Y alguna cerveza después de alguna entrevista, en fin, estas cosas. Gracias.